Hola que tal mis caracoles galácticos, si tu al igual que yo, querías y anhelabas un addon que te permitiera manejar armas dentro del juego, déjame decirte que este es tu video, eso es lo que necesitas y te pido y te recomiendo que no te vayas a despegar, porque el addon de hoy, santa madre de cristo. Antes de iniciar, para mi es un placer informarles que uno de los nuevos patrocinadores del canal es Titans. Titans es una tienda web donde vamos a poder encontrar todo tipo de ropa deportiva, calzado, pantalones, pantalonetas, camisetas de cualquier equipo, de selecciones nacionales o de lo que nosotros queramos, al mejor precio posible. En la primera línea de la descripción van a tener el enlace hacia la tienda oficial de ellos para que vayan y vean los mejores precios que ellos manejan. Ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bien mis caracoles, antes que nada quiero que tengan en cuenta que no traje este addon inmediatamente de cuando salió, porque tenía unos bugs bastante grandes, que quizás algunos youtubers no mencionaron en sus videos, claramente, pero que con el paso de las horas en el juego, tú te dabas cuenta de que estaban ahí presentes. Igualmente quería traer un tutorial lo más corto y conciso y fácil de entender posible, por lo que me tomé mi tiempito, organice bien mis ideas y nada, estamos hoy frente a este videazo. El addon que estaremos utilizando el día de hoy es Actual Goons, el cual es uno de los mejores sounds que hay en toda la historia de Minecraft Bedrock. Sí señores, tal como lo están escuchando, uno de los mejores addons de toda la historia. Esto me atrevo a decirlo, ya que cuenta con unas texturas, una jugabilidad y una experiencia de uso que Santa Madre de Cristo. Igualmente posee unas características que nos encantarán a todos, pero vamos paso por paso para que no se vayan a perder ni un solo momento. Este addon lo que voy a hacer dentro de nuestro juego es agregarnos diferentes armas, para ser más exactos estamos hablando de 9. Cada una de ellas tendrá un nivel de daño diferente a la otra, un diferente nivel de uso y una forma diferente de disparar. Pero antes de iniciar a hablar de estos, vamos con un tutorial de uso muy básico acerca de este addon. Para iniciar, este addon lo vamos a poder utilizar de manera completamente normal en cualquier mundo de Minecraft, pero vamos a tener algunas particularidades. La primera, es que no vamos a poder craftear directamente ninguna de estas armas en nuestro juego, sino que vamos a tener que tradearlas con los aldeanos, para ser más exactos con un clérigo. Cada una tendrá un diferente nivel de precio para conseguirla, pero así respectivamente será su daño. Este addon no contendrá ningún bug en estos momentos, es completamente jugable, es completamente utilizable, y está demasiado genial de usar con nuestros amigos. Esperen, esperen carajo pinches perros. Antes que nada, muy buenas tardes hermosos. Segundo, muchas gracias a todas las personas que se están suscribiendo. Estamos creciendo como espuma y esto me llena de demasiada felicidad. Miren como sonrió. Tercero que todo, hey cabrón que aún no está suscrito, dime qué demonios te pasa. Mira que la meta del mes de junio es llegar a los 80.000 suscriptores, mueve tu pinche dedo gordo y suscríbete. No te perderás del mejor contenido de Minecraft, pero que lo mejor de todo, es que me ayudarás a llegar a esta genial meta. Bien, eso es todo lo que tengo por decirles por ahora. No quiero volver más bravo, porque la próxima vengo a morderles el brazo. Ahora sí, continuemos con este video. Y ya por último, esas armas funcionarán de una manera bastante particular, ya que no, no vamos a tener balas infinitas ni nada por el estilo, sino que cada cartucho de cada arma tendrá aproximadamente 30 balas, por lo que cuando acabemos con este cartucho, vamos a tener que recargarla. La forma de recargar es mucho más sencilla aún. Únicamente vamos a la hotbar, luego donde tengamos el cartucho y ya. Dejamos presionado y este recargará el arma solito. Como les dije, no es nada del otro mundo muy difícil de utilizar. Algo donde el creador hace demasiada énfasis y dice tener mucho cuidado, es que este addon es mayormente recomendado para Windows 10 y teléfonos gama alta. Pero siendo sincero, lo estuve probando en un teléfono no tan bueno y no tuve mayor problema, todo corría muy bien. Quizás donde se experimentaba unos putos tirones de lag era cuando estallaba una granada, pero pues esto es por razones obvias. Las armas exactamente que tendremos dentro de este addon serán la AWP, la cual será un rifle francotirador que matará a cualquier enemigo que se encuentre a distancias cortas o largas. La Barret M8-2A1, el cual también es un rifle francotirador que será mucho más potente que el Barret. Y en caso de que estemos jugando con amigos y alguien nos dé un tiro con esta mierda, inmediatamente nos desinstalará el Minecraft. La Benelli M3, es la única escopeta que tendremos dentro de este addon. No será muy difícil de conseguir, pero únicamente para distancias cortas y ojito cuidado, donde también nos peguen un tiro con esta mierda, suele ser muy peligrosa porque nos manda a instalar de nuevo el Minecraft. FNP90, una mítica arma que se encuentra en varios juegos shooters y la particularidad de esta es que tendrá un cargador demasiado amplio. No tiene un daño demasiado alto, pero su gran cargador nos pone en bastante desventaja frente a cualquier enemigo. Taurus PT-92, la única pistola semi-automática que tendremos dentro del addon. Será bastante poderosa a distancias cortas y la más sencilla de conseguir con cualquier clérigo. Granadas de cadena, el arma enemiga número uno de dispositivos gama mierda, realiza varias explosiones cuando las arrojamos, por lo que debemos de tener en serio demasiado cuidado donde la arrojamos y contra quien la utilizamos. La verdad es que es demasiado útil para minar, ya que no desaparecerá el mineral bruto cuando lo explotemos. MK-18, un arma AR que será bastante poderosa tanto en largas como en cortas distancias. Es bastante difícil de conseguir, pero una de las mejores que hay dentro del juego. AK-M, otra arma AR que al igual que la MK-18, será bastante peligrosa tanto en largas como en cortas distancias. Cuenta con un daño mucho más elevado que la anterior y es relativamente más fácil de conseguir. M-249, la única LMG que tendremos dentro de este addon. La particularidad de esta es que es mayormente recomendable a distancias largas. Cuenta con un cargador súper amplio y es un poco más difícil de usar. Y la última arma de este addon es la mítica y legendaria MP-5. Es una MSG muy fácil de utilizar, con un cargador promedio que causará daño a cortas distancias y está súper fácil de conseguir. Este es un genial addon que todas las personas deberían de instalar, sinceramente. Me ha encantado, no suelo decir mucho esto, pero hoy vale la pena decirlo. Es un addon excepcional. No sé qué mierda se fumó el creador para realizar esto, pero créanme que valdrá mucho la pena probarlo, ya sea en su mundo survival o con amiguitos en un servidor local. Algo que he estado olvidando mencionarles es que este necesitará del modo de juego experimental activo para poderlo correr con total normalidad. Contará con unas animaciones bastante hermosas, las cuales vamos a poder ver tanto en primera como en segunda persona, e igualmente la vamos a poder apreciar cuando un amigo la esté realizando. Y la manera correcta de apuntar con estas armas es agachándonos o chifteando. Así serán más precisos los tiros y no dispersaremos tantas balas alrededor de nuestro punto. Había olvidado mencionarles que este addon es multiplataforma, funcionará tanto en Android como en iOS, igualmente en Windows 10 y en todas las consolas. Se los recomiendo mucho, descarguenlo y agréguenme para que se armen los pinches chingadazos. Y pues... Bueno mis caracoles, espero que les haya encantado mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar su sexy, hermosa y preciosa manito arriba. Suscríbanse para no perderse del mejor contenido de Minecraft Bedrock. Recuerden seguirme en mi Instagram, ya mantengo en permanente contacto con todos ustedes, igualmente en mi TikTok, donde van a poder ver un contenido completamente diferente al presentado acá en YouTube. Y sin nada más que decir, que tengan... ¡Feliz día!